El detalle de la letra chica de lo que va a salir publicado mañana. En principio, atención, va a ser un bono para todos los empleados del sector privado. Estés o no fuera de convenio o en convenio. Va a ser de 5.000 pesos y a pagar en dos tramos. En principio, este bono se tiene que desglosar en el pago de los haberes que vas a cobrar en diciembre y también de los que vas a cobrar en febrero, es decir, por lo correspondiente al trabajo del mes que estamos transitando ahora, que es noviembre, y luego por el mes de trabajo en enero. 2.500 y 2.500 sería la posibilidad de este bono que se va a desdoblar en dos partes. Pero si alguna empresa, por alguna situación, quiere negociar, pagarlo en tres cuotas, tendrá que sentarse con los delegados gremiales a negociar las condiciones. Ambas partes, la parte que representa al frente empresario, la parte que representa al frente gremial o de los trabajadores, tienen que acordar cualquier situación que se mueva de lo que está escrito en este decreto. Ambas partes tienen que convalidar cualquier cambio. Lo digo porque hay que tener atención al detalle de lo que finalmente ha salido publicado, que no es lo que los gremios en principio pedían. Es no remunerativo este bono. Y también va a ser tomado o puede ser tomado por las empresas a cuenta de futuros aumentos. Y esto es importante porque muchas compañías estaban negociando una revisión salarial. Muchos gremios habían pedido que se haga cargo de esa suerte de revisión que había figurado en las paritarias. Los empresarios, porque las paritarias estuvieron bastante por detrás de la inflación. Así que este bono viene a respaldar el bolsillo en un momento en donde hay recesión y hay que convalidar un poquito de liquidez para frenar la caída en el consumo. Pero no significa un premio extra, sino que las empresas probablemente lo tomen o a cuenta de futuros aumentos o lo descuenten de las revisiones y los aumentos que se van a dar a partir de este mes. Aumentos que en definitiva lo que tratan de hacer es compensar una maritaria que quedó totalmente obsoleta porque en muchos gremios quedó en torno al 20% cuando la inflación finalmente será, según los privados, 47%. Además hay que decir que si por ejemplo estás trabajando y haces media jornada laboral, trabaja 6 horas, tal vez no te corresponda el 100% de este bono de 5.000 pesos, sino la mitad, 2.500, porque va a ser proporcional a las horas trabajadas. Es decir, que alguna industria, por ejemplo, que esté achicando las horas de trabajadas porque tal vez esté en una producción castigada por la recesión y estén trabajando la mitad de la jornada, bueno, lamentablemente ese trabajador probablemente no perciba 5.000 pesos, sino 2.500 pesos. Eso en principio para lo que es el sector privado, pero también hay novedades para el sector público que tanto se habló en los últimos días y que hasta el último momento el Estado Nacional, el gobierno podía prescindir de otorgar este bono. Decían que no iban a estar incluidos y por eso los gremios pertinentes al sector público salieron a poner el grito en el cielo, a decir, hemos tenido una paritaria del 15%, estamos cerrando una inflación del 45 barra 48%, depende qué estimación privada se tome, no es posible no tener una recomposición salarial. Y lo que han logrado es un bono de 5.000 pesos para una parte del sector público, no para todos, en principio para los que están dentro de un convenio colectivo en relación de dependencia para el sector del Estado Nacional, municipios y provincias tendrán que negociar ese pago porque dependerá de sus propias cajas y además hay que decir que van a tener una recomposición en términos de paritaria que ha quedado también muy por detrás, un 5% de incremento con los haberes de enero y otro 5% con los haberes de febrero, por lo menos para compensar el castigo que van a sufrir a fin de año. También hay que decir que a última hora también se ha agregado a todas las fuerzas de seguridad dentro del cobro de este aumento que, por ejemplo, no van a cobrar en principio docentes universitarios, tampoco se sabe qué va a pasar con aquellos que estén dentro del gremio de la salud del sector público, en principio no estarían alcanzados tampoco trabajadores del PAM y de ANSES, quedan afuera. Así que algunas vicisitudes a tener en cuenta que chocan en realidad porque es el derecho de unos trabajadores que van a percibirlo y otros que no lo percibirán. Pero hay un convenio colectivo y un número que va a salir publicado en el boletín oficial que a muchos deja afuera. Y otro tema muy importante que tiene que ver con la situación laboral de cara a una recesión que pareciera ser que se va a terminar en marzo. ¿Qué va a pasar con los despidos? Muchas empresas, te decía recién, sobre todo industrias, están achicando las horas de producción porque están produciendo menos, porque están vendiendo menos. Y muchos empezaron a decir, bueno, tengo que achicar el personal, por ejemplo, en sectores de comercio, si vendo menos un restaurante que atiende menos mesas, por ejemplo, en principio puede decir, necesito menos mozos. Atención porque por decreto se va a poner un freno a los despidos. Aquel empresario que diga que tiene que despedir personal va a tener que 10 días antes no solo notificar al gremio pertinente, sino que ir a la Secretaría de Trabajo a manifestar que tiene que prescindir de trabajadores, a justificar con sus balances que sean necesarios esos despidos. Y además, la Secretaría de Trabajo podrá decirle, si usted no despida a nadie, hasta tanto no se siente en esta mesa, en una audiencia con el gremio pertinente, a negociar si existe alguna solución para tratar de evitar que ese empleado se quede sin su trabajo. Esto es muy importante porque inaugura una nueva modalidad de negociación constante de empresarios y gremios entre despidos. Y cabe Nelson, esto es muy importante, tanto para pymes como para grandes empresas.